Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con Trollhunters, la primera temporada del capítulo 8 que se llama Adventures in Troll City, in Troll Sitting, como aventuras cuidando a los trolls o algo así. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers también en el video, ya. Bueno, bien bueno, resulta que está Sam con Toby viendo una moto que quiere, que es carísima, no tiene plata y no sé qué. Y ve reflejado ahí que se están robando un bebé, uno de los Goblins se está robando un bebé. Y él lo persigue y no lo logra alcanzar. Después entonces le pregunta a los trolls y ellos le explican, Blinky le explica que es que si ellos se roban a los niños para sustituirlos por cambiantes y después los cambiantes pues están toda la vida haciendo ellos. Y que no hay problema que los niños la pasan muy bien porque mientras el niño esté bien el cambiante va a estar bien, si no el cambiante tiene problemas. Ah, ok. Y entonces, oye, pero él quiere descubrir quién es, no sé qué. Él había encontrado un muñeco, como un conejito, donde perdió la pista del bebé. Después entonces en la escuela se ve que Clara está discutiendo con una que le iba a cuidar a su hermano, Enrique. Y por eso se llama babysitting, entonces le llaman troll sitting. Y entonces él dice, bueno, no, ajá, no, ella lo ve, ella ve el muñeco, le dice, ¿qué? Esto es de mi hermano, no sé qué, lo estaba buscando, no ha sido el mismo sin eso, no ha sido el mismo, ¿cómo? No sé qué, ahí está, estoy dudando. Y entonces Toby le dice, no, no, tranquilo, tú sabes, él se preocupa mucho por los niños, ¿qué te pasa? Y entonces le dice, bueno, yo te cuido del bebé. Y entonces efectivamente va a ir a cuidar al bebé porque ella, los padres se iban a tener una cita, lo que sea, y ella iba a ir a un concierto. Y cuando se ve con quién se va al concierto, con el mismo tipo que lo sustituyó a él en la obra y tiene justo la moto que él quiere. Bueno, el caso es que él trata siempre de averiguar si es, si es un cambiante o no, con la herradura, pero resulta que la herradura desapareció, no la encuentra. Entonces Blinky y Ark buscan de nuevo otra herradura, se la dan y entonces descubren ahí cuando lo toman con la herradura que efectivamente era un cambiante. Entonces empiezan a pelear y se hace un desastre entre Toby y ellos, no sé qué, y luego van Ark y Blinky a ayudarlos también. Entonces la casa le hacen un desastre y justo ahí llama Claire y dice que los padres están yendo para allá, que ya ella va a salir para allá porque no la pueden descubrir y no sé qué. Wow, entonces siguen peleando y justo llegan los padres y él vuelve a cambiar a ser bebé y ven el desastre y dicen que, ah, hola señores, ¿cómo están? Y tal, no sé qué. Y llega la hermana, ay, pero ¿qué es esto? Y luego se ve una escena de como por un hueco, un portal, el bebé, el bebé de verdad, Enrique, junto con otros bebés colgados ahí en una cuna y todo eso y los goblins cuidándolo. Entonces la torta, porque todavía no han logrado recuperar a Enrique y nadie sabe que él es falso, pues por ahora sí que quedó la cosa bien difícil. Y ahora me imagino que va a tener problemas este chamo con Claire, por supuesto. Bueno, vamos a ver qué pasa en el siguiente capítulo. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo y qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.